Más diversión y menos violencia en los videojuegos. Este ha sido siempre el mantra del directivo de la compañía Nintendo, el japonés Shigeru Miyamoto, que ya se encuentra en Oviedo para recoger el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. El creador de la saga Mario Bros llegó puntual a la zona del Hotel de la Reconquista donde los distintos galardonados ofrecen las habituales ruedas de prensa. Y tras posar ante los fotógrafos pasó a un salón para dirigir unas palabras a los periodistas y responder a preguntas, visiblemente sonriente y contento con la distinción. Aunque ha dicho que él no merece todo el premio porque trabaja con miles de personas. De hecho, Miyamoto se ha mostrado satisfecho al entender que el jurado de los premios había comprendido que él y su equipo entienden los juegos como una herramienta de comunicación. Miyamoto es de la opinión de que es posible trasladar a los mundos digitales sensaciones del mundo real. Eso es lo que le apasiona de diseñar videojuegos. De Mario Bros, su personaje más conocido, ha dicho que recientemente le sorprendió un estudio en el que aparecía más popular, con solo 10 años desde su creación, que el personaje de Mickey Mouse, con 40 a sus espaldas. Miyamoto nació en 1952 en Kioto, Japón. Graduado en Arte y Diseño Industrial en el Canazawa College of Art, es actualmente director administrativo general del área de entretenimiento, análisis y desarrollo de Nintendo, compañía de la que forma parte desde 1977 y también es máximo responsable del área recreativa y de desarrollo de producto. Ha diseñado más de 100 videojuegos, algunos de los cuales, Mario Bros o Zelda, están considerados como de los mejores de la historia. En 1996 marcó un hito con Super Mario 64, el primer juego realizado íntegramente en tres dimensiones que fue pionero al dotar de movimiento a personajes y cámaras de forma independiente.